Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo del reto de la base versus Apocalipsis Y chicos, hoy voy a luchar contra Pokémon Es algo que me habéis pedido vosotros que hiciera en vídeos anteriores de Apocalipsis Y he querido hacerlo de la mejor forma posible Y sabéis que me encanta pues intentar currarme al máximo los vídeos de Apocalipsis, ¿no? Que no sean, pues ahí, personajes tal cual con skin Sino, realmente vais a ver los Pokémon de Pixelmon Voy a poder luchar contra ellos con sus sonidos y demás Muy chulo, la verdad que como digo me ha costado bastante organizarlo Así que os espero que os encante Y si es así, pues ya sabéis que oye, un like Y por cierto, he pensado que si este vídeo os mola, ¿no? Y veo a Poy y tal Pues, eh, más adelante puede que traiga otro Únicamente con legendarios, ¿vale? Pokémon legendarios ¿Vale? Bueno, esto lo comentas y pues oye, lo dejo caer ¿Qué tal, gruñona? ¿Eh? No te he dicho nada, hola Ella está feliz hoy porque como hay tantos Pokémon por aquí Es como que a ella le mola, ¿sabes? Se siente en su salsa Y por aquí tengo pues bloques que voy a utilizar como siempre para la casa Ah, por... Hoy he pensado que voy a hacer la casa... Voy a hacer una Pokéball ¿Sabes? De casa diréis ¿Te va a salir bien? Seguramente no Pero yo lo voy a intentar, oye Ahí está la intención, macho Es que es lo que cuenta A veces la intención es lo que cuenta Que luego te sale un churro Es posible, es posible Pero yo lo he intentado ¿Sabes? Otra cosa no será Pero eso sí Esta roca la he puesto aquí por poner, por probar Y ya no la puedo quitar Así que aquí se ha quedado Y nada chicos Como digo ¿Veis los Pokémon de... De Pixelmon? Pues tal cual Estos Pokémon que veis aquí Contra estos voy a luchar Obviamente modificados Para poder luchar contra ellos Así que nada chicos Vamos a hacer de día Timeset Day Y tenemos el día completo ahora mismo Para construir Ahora diréis La Pokéball La Pokéball creo que la parte de abajo Es la blanca ¿Verdad? Vale Juraría que sí A ver Entonces Le vamos a hacer una Pokéball Pero cuadrada ¿Sabes? O sea Pokéball a lo casa No voy a hacer la redonda Porque solo me faltaba eso ¿Sabes qué? No me sale Ya me tiro aquí cuatro años Se me hace de noche Y me matan los Pokémon Y no puede ser Y esto de aquí La puerta No sé cómo ¡Oh! Puedo colocar esta mitad En blanco Y esta en rojo ¿Eh? ¿Qué os parece? Bueno Aunque realmente esta mitad Claro Porque aquí Aquí va a ir cristal Que en esta ocasión Vamos a ponerlo todo en cristal Esto es algo que no he hecho nunca En ninguna casa Pero hoy Pues como es una Pokéball Pues vamos a hacerlo así Que a lo mejor queda Que sí gruñona Uy De verdad Hasta soy más gruñona De lo habitual No entiendo Quiere que la suelte Para irse por ahí Con los Pokémon y tal Pero es que Gruñona Son Pokémon Locos ¿Sabes? Si te suelto Puede que mueras Y no quiero eso Ya sé que tú eres Eres muy echada para adelante Es que ha salido a su dueño ¿Sabes? Bueno, a su dueño Tampoco quiero llamarlo así Porque parece que sea su No A su amigo de aventuras Que soy yo Vale Venga gruñona Bueno, entonces voy a colocar Esto por aquí Bueno, si es que puedo, claro Que sí gruñona Que sí Oye Te estás ganando Que no te meta en casa hoy Tú misma Sí, sí, eso Dí que sí con la cabeza Tú, tú misma Sigue así de revoltosa No te aviso más, ¿eh? Qué fea, ¿no? Es que tendría que haber puesto Dos bloques de altura de blanco Ahora que pienso Tendría que haber puesto Dos bloques de altura de blanco En lugar de uno Ha quedado un poco mal Pero bueno, oye ¿Sabes? Tampoco Tampoco va de eso A ver Lo que sí que vamos a colocar Es aquí Esto blanco Porque aquí vamos a poner La escalera Para poder subir A lo alto En caso de que lo necesite Y esto obviamente Va a ir en blanco Y esto pues en rojo Ahí está ¿Veis? Y ahora Gruñona Como vaya para allí Te va a faltar campo Para correr, ¿eh? Te lo digo No te lo quiero repetir Tú misma A ver, entonces por aquí Os diréis Es que te pones muy violento Con ella Es que de verdad Es que me Yo la quiero ¿Sabes? Yo la quiero mucho Pero es que te pones a veces Hija mía Que no hay quien te aguante Vale, gruñona Venga, nos vamos para adentro De casa Que estás muy revoltosa Luego No quiero yo Tener que Llorar tu muerte Vale, chicos Eh, eh, eh Que no te vayas ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás hoy? Uy, espérate Que no he cogido Quédate ahí, eh Un momentito No te vayas Vale, cogemos esto, chicos Para dejar ahí Bien a gruñona Que no se me escape Que yo entiendo Cuando acabo los apocalipsis ¿Sabes? Esto lo he comentado Otras ocasiones Yo la dejo libre Ella es libre Todo el día Pero En el momento del apocalipsis No Porque, oye Aquí la cosa se pone Se pone aprieta Eh, ¿dónde está esto? ¿Vale? Ahí estamos, chicos Oye Muy bonita no es Pero Bueno Pero segura Espero que sí Cerramos por aquí, chicos Y con esto Y un bizcocho Pues tenemos la casa hecha Y vamos a reventar A todos los Pokémon Como os digo He colocado bastantes Eh, de forma aleatoria Pero claro Pensad que hay Muchos, muchos Pokémon De hecho hay cientos Aunque Sí que es cierto Que vais a ver Alguna textura Que no está la mejor Pues perfectamente Ahí redondeada Porque tened en cuenta Que estoy en la versión 1, 7 y 10 ¿Vale? Para pues digamos Que poder tener Todos los mods Que tengo, ¿no? Entonces claro Digamos que aquí Pues todos los Pokémon No están del todo optimizados Bien hechos Pero bueno Tampoco creo que importe, ¿no? Eso es con algunos El resto están perfectos Entonces Eh, fa La casa está hecha Diréis ¿Esto es una Pokémon? ¿Mian? ¿Tú crees que esto es una...? Bueno A ver Escúchame Tú la ves así de lejos Con los ojos cerrados Y lo parece Pero tienes que cerrar los ojos Si los abres Dices ¿Esto qué es? Entonces claro Es lo que tiene Aquí sí, Gruñona Gruñona está mirando Como diciendo Este tío Cada día hace las casas peor Bueno, joe, macho Es que no tenéis No tenéis visión No tenéis perspectiva Como yo Eso es lo que os pasa He cogido por aquí Unas hojas Porque he pensado Que pueden quedar guay, ¿no? El tema de decorar Con esto por aquí Y fijaos Son como de limones Ah, no Son de oros De oro Son de oro Son propios del mod del Pixelmon ¿Vale? No sé Simplemente me ha parecido bonito Y lo he puesto Ya está Tampoco Tampoco Me he matado mucho A ver Pues chicos Creo que ya lo tenemos todo hecho ¿Vale? Ya tenemos la casa finalizada El sol está cayendo Aunque aún me queda día La verdad Y ya está Básicamente la casa está hecha Así que vamos a comenzar Con el apocalipsis Chicos Dejamos que caiga la noche Gruñona ¿Estás preparada? Sí, lo veo Pues está un poco nerviosa Porque suelta plomas Pero está preparada Entonces Me equipo todo por aquí Vamos a poner por aquí Esto 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 que va a ser el último recurso Y la comida Y ya está Así que chicos Deseadme suerte Que caiga la noche Y libero a todos los Pokémon Vale chicos Pues ya están todos los Pokémon liberados Como veis los tengo aquí Justo delante de mí Y están espectaculares De verdad que están guapísimos Espero que os mola un montón Mira que guapo tío Tenemos a un Gyarados Un Pikachu Ojo que viene Salamance Bueno ¿Quién me está pegando? Me está pegando Creo que un... No me lo puedo querer tío Vamos a ver ¿En serio? ¿Tenéis que venir a por mí? Vale chicos Mucho cuidado eh Ojo No sé si... Ah no he hecho No he hecho Spawn Point eh Vamos a hacer un Spawn Point Y continuamos Vale Spawn Point ya colocado Como veis Fijaos que guapos los Pokémon Eh Como veis Como os he comentado Son los Pokémon de verdad Tal cual Eh Pero que vienen a atacarme ¿Sabes? Están muy locos Son como .exe Para que me entendáis Son malotes Un Gasly Un Pidgeot Bueno 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 El Salamance Vale chicos Comemos manzana Ya tengo el Spawn Point colocado Así que oye Si muero no me preocupa Y creo que me voy a tirar a por ellos eh Vamos Vale Ahí estamos Primera vez que veis Bueno 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 Que un Snorlax Bueno mira Charizard Eh bueno Eh guapísimo tío Fijaos a Gerardos Que bestia Lapras Bueno bueno Vale chicos Bueno bueno Me van a reventar eh Me van a reventar Un Suicune Primera vez que veis Que me puedo pelear Bueno que digamos que Que un Alguien se puede pelear Con los Pokémon Porque habitualmente Joder tú La que me han dado chaval En un momento Como he pillado Los escucháis Que guapo tío Gruñona No te preocupes Tú tranquila Bueno Que chavetes Y a la dos en casa Eh Como veis Eh habitualmente Los Pokémon de Pixelmon Eh Tú no les puedes pegar Vale no puedes interactuar con ellos Ni ellos te pueden tocar a ti Ni nada Son inmortales Pero aquí como veis Los puedo matar Por primera vez Y ellos me atacan a mi directamente Por lo que creo que está Muy muy guapo tío Ya os digo que me ha costado un montón Poder traerlo aquí Y pelear contra ellos Pues como me están poniendo Ahí ahí están Fijaos el Executor Mira mira Hay legendarios Ya os he comentado Que si queréis Puedo hacer uno solo Con todos los legendarios Ahora he colocado solamente Dos o tres legendarios Está Zapdos Está Lugia Eh No sé cuál más No hay ninguno más Así importante Mira mira Mi Snorlax Snorlax No te quiero pegar Pero es que Me queréis matar Un Bulbasaur Míralo Mira mira Qué guapo Un Zubat Acabo de ver al Zubat Un Dodrio ¿Veis? Es que está chulísimo tío De verdad que Me ha encantado mucho Es la primera vez Creo que veis Un Apocalipsis con Pokémon así ¿Sabes? Reales Todos guapos No creo que oye Se merece un like La verdad No en serio Me ha costado mucho Poder traeroslo Que todos tengan su Digamos que su skin Su sonido particular Eh No sé Mira un Aerodactil Me ha costado bastante Un Arbok Y nada Pues oye Si os mola Yo feliz estoy Tú tío Tengo la espada Reventada ¿En serio? Pero si acabo de comenzar Y creo que no he matado Ni uno solo Eh De los Pokémon ¿Por qué son tan violentos Los Pokémon? No entiendo Mira el Charizard Qué guapo Mira Fijaos el Charizard Espectacular ¿Veis? El Charizard sí que está Súper bien hecho Eh El Suicune También está increíble Tío El Salamance Es que me encantan Eh De verdad que están Muy muy guapos Fijaos qué pasada El Pidgeot El Blastoise Madre mía Madre mía Madre mía cómo me persiguen todos Uy que me quedo bugado En la roca esa Vamos chulitos Mira Pikachu cómo viene Oye pero Pikachu Escúchame Pensaba que lo nuestro No era especial Desde casa ¿Sabes? Que para algo tengo casa Venga Ahí está Mira, mira, mira El Articuno Es verdad Articuno, Zapdos y Lugia Creo que son los tres legendarios Que tengo Bueno Que hay aquí hoy Venga, venga, venga El Gyarado chaval Mira el Lugia Vamos, vamos Fieras Ah bueno, mira Están ellos los demás Mira, ¿sabes qué te digo? Comeos eso Uh, lo bueno, bueno, bueno Espérate, gruñona Espero que no te haya dado La onda parecida, eh, gruñona No puedo bajar Vale, estás bien Estás bien Uf, menos mal Vale, gruñona Tranquila Vale, chicos Ahí están Fijaos El Zapdos El Sukune Vamos Ahí estamos Vale Es que Si no tomas medidas desesperadas Es imposible, tío Es imposible Vamos, otro misilito Ahí estamos Que se vayan muriendo Míralo El Bulbasur se ha quedado ahí Como, bueno En una esquinita Eh, mira el Snorlax ¿Dónde vas? Quería subir de mí, eh Venga, chaval Vamos Ojo, cuidado No, el Charizard no El Charizard no, por favor Vamos Misil Perfecto Otro misil Ala Que no se muere Que no se muere, eh No se muere el Charizard Mira, mira, mira Que se engorila ¿Habéis visto? Vale, me como una manzana Tranquilo, tranquilo, tranquilo Se me rompe la espada, eh Oh, sí señor Se me ha roto dando Uy, un chico ahorita aquí A ver, escúchame ¿Tú de dónde sales? Y, ah, míralos Claro, como son pequeñitos Se camuflan Pero bueno, chicos Me quedan ya muy poquitos O eso creo Bueno Y ahí está el El Articuno ¿En serio aún está vivo? Ah, el Blastoise ¿Verdad? El Blastoise quiere guerra Pues venga, chaval Toma guerra Venga, a tu casa Vale Pues ahora sí que sí Creo que ya está Todo finalizado Hemos acabado Con todos los Pokémon Menos mal, tío Porque Me ha costado bastante Pero bueno Fijaos cómo ha quedado Todo esto Ha quedado bastante hecho polvo Es que Me obligan a usar Los miserios nucleares En serio Yo a veces no quiero Pero es que me obligan Bueno, chicos Hemos acabado con todos Menos mal En lugar de hazte con todos Es Acaba con todos Aquí Hoy aquí ha sido Acaba con todos No hazte con ellos Espero que os haya encantado El vídeo Gruñona ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Preciosa A gusto, ¿verdad? Bien Perfecto No la han tocado Eso que Oye Eso me alegro Y nada Espero que os haya encantado Como digo Like por el apocalipsis de Pokémon Y nada Cualquier comentario También se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Uh Chao